Buenas tardes Ya era hora Ya era hora Por fin estamos aquí sentados como Como era costumbre, como era habitual Así que habrá que decir aquello de bienvenido Como dice la canción de Miguel Río Por volvernos a reencontrar Y poder entrar y comenzar a vivir La feria como queríamos Ha sido duro pero Eso es lo que dije Vamos a disfrutar Todo lo que se pueda por si acaso ¿Vale? Nada solamente eso Muchísimas Que se pase una buena feria Hay muchas ganas de feria Hay mucho ambiente Tenemos un día más Hasta el día 13 de San Antonio Que es fiesta local Que terminaremos con los juegos artificiales Y ahí al niño Día del mayor Día de la mujer Todos a mí De modo que Que lo paséis muy bien Que se disfruten Que yo creo que se tiene merecido Por parte de todo el mundo ¿Vale? A disfrutar y a pasarlo bien Muchas gracias Muchas gracias Venga Gracias Gracias a Dios Que podamos vernos las malas En este año Ya que hemos cumplido Como todos sabéis El visito este Nos ha dejado un poquito Mermados Pero estamos aquí Al pie del cañón Al pie del cañón Hoy tenemos representación Extensiva de todos A todos A todos la agradecer El que estén aquí hoy Echando este plato Para nosotros Que disfrutéis del día Que para eso se hace Que disfruten ustedes Desde el día Y espero en corazón Que lo pasemos Lo mejor posible Y que para el año que viene Si Dios nos da salud Podemos vernos las cabras Muchísimas gracias a todos Y esperemos que así sea Muchas gracias Una cosa Hay una mujer aquí Que es fotógrafa Que va a hacer fotos Quien quiera Habrá fotos de la mesa Para después ponerla En las redes sociales El que se quiera ver Y recordar ¿Vale? Así que pone Hay que ponerle A la mejor cara ¿Vale?